Simplemente soy bellisima Aunque no siempre fue asi No! A mi madre le daba vergüenza tener una hija tan fea Ella admiraba a Susana Ruiz, a Pelicó, a Marisa Sayalero y de Nezá Te vas cayendo mas a lo que originalmente tu eras Una adolescente fea Una prepuber fea Una niña fea Y una bebe fea Esto es lo mas económico del kit remodelador de Esporra Del cual soy autora intelectual y material Cuando seas bella se te perdona todo Hasta la brutalidad Con ustedes El Gran Ballet de Felicción No es que sea una engreida ni mucho menos Es una cuestión de conciencia, de autoconocimiento y de reconocimiento del esfuerzo propio La gente no deja entrar a su ciudad al concurso porque se le puede echar a perder la muchacha No cariño, ellas le venian asi No cariño, ellas le venian asi ¿Como? Mira mi hijo, yo te invoque para que me dieras consejos Flor Flor No, no me duele nada No siento nada Ni la patita Ni el piquito Ni la carita Ni la carita Nada No